Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Beatriz Santamaría en el control de sonido y de Isabel Baeza, como siempre, aquí en el micrófono. Hoy hemos titulado este programa como el CD que lo sustenta, Mirando Nubes, y hay que explicar lo que es Mirando Nubes, porque Mirar Nubes parece el paradigma de la pérdida de tiempo, pero Mirar Nubes es curativo, como la música, y sobre todo la que ve en la tradición, siempre igual y siempre distinta, reinventándose en cada intérprete, que somos todos. Esto está en el CD de Mirando Nubes, en esta música tradicional, pero a la vez distinta, que vamos a escuchar y que ha recogido en unos casos, creado en otra, José Climén. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Pero José Climén no está solo, porque le acompaña Javier Olivares, que ha ilustrado todo el CD. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esta música, vamos a hablar de este trabajo, de cómo se ha hecho, también de por qué está aquí Javier, no es normal que estén los ilustradores de los trabajos que presentamos musicales, pero en este caso José me explicaba que no hubiera sido posible hacerlo sin ese empujón de Javier. ¿Cómo se crea Mirando Nubes? Pues así es, efectivamente. Esto empieza como una prueba, prueba-error. Empiezo a trabajar en temas míos y en grabaciones caseras. Yo venía de editar un disco con un grupo de gaitas de la Casa de Zamora. Yo he sido profesor de gaita en la Casa de Zamora durante un tiempo e hicimos un disco de esa forma, autoeditado, grabando en la librería de allí y me apetecía hacer algo mucho más personal, que hasta ahora no había hecho nunca. Yo estuve con la Musgaña un tiempo, he colaborado con Javier Vergia, con otros músicos, cantautores, músicos instrumentales, etc., pero nunca había hecho un proyecto mío. Entonces empecé probando a ver qué es lo que daba de sí. Y en un determinado momento, cuando ya tenía unas poquitas piezas, pues hablé con Javier. Y entonces en ese momento es cuando ya la cosa dio un salto. Bueno, Javier, ¿qué le dijiste para que se decidiera? Pues bueno, pues le dije que lo que quería hacer realmente no era solo un dibujito, sino que lo que quería era encargarme de diseñar todo el CD. Primero porque además eso, a mí me gusta mucho controlar mi trabajo, soy muy puñetero con mis cosas y me gusta que la tipografía, el color, todo eso, pues sea coherente con mi dibujo. Y luego porque tenía esa espinita clavada de no haber hecho nunca un CD. Yo tenía amigos dibujantes e ilustradores que habían hecho discos en su momento y luego CDs para grupos, pero yo como no me movía en el ambiente musical, pues me había quedado un poco sin mi CD. Y fue una oportunidad un poco ya de oro, de bueno, pues eso lo hago ahora o nunca, ¿no? Hay que decir también, José, que esto se hizo antes, por supuesto, pero bueno, este premio nacional que ha recibido Javier Olivares todavía da más valor a todo el CD. Pues sí, efectivamente. La verdad es que nos estamos retroalimentando positivamente desde hace un tiempo, desde que hemos empezado con esta aventura y encantados. Javier Olivares Hemos empezado mirando nubes con este charro con el que hemos querido comenzar a escuchar una muestra de lo que es este CD que se basa en música, hemos dicho, tradicional, en música popular. También hay piezas tuyas, pero ¿cómo las encuentras? ¿Cómo has hecho este trabajo? Porque hay un trabajo previo muy importante antes de grabar. Yo he tenido la suerte de, en la época en que formamos la Musgaña, por un lado habíamos escuchado ya mucho del trabajo recopilatorio de otros autores, pues empezando por Joaquín Díaz. Mucha gente ha estado trabajando en encuestas y trabajo de campo. Y después, pues en todos estos años, más de veintitantos años, pues hemos oído de todo. Y entonces teníamos auténticas joyas en casa y simplemente guardadas a veces en la memoria. Por ejemplo, este tema que he empezado es una composición mía, pero basado en un ritmo y bailable, además, tradicional de la comarca de Aliste, en Zamora. Has comentado, y lo hemos dicho antes también, que fuiste fundador de la Musgaña. Por lo tanto, este tipo de música, aparte de la importancia que tuvo el grupo, no solamente no te es ajeno, sino que te es muy cercano. También que has sido profesor de gaita, pero es que tocas muchísimos instrumentos. Cuéntanos un poco, ¿por qué es tan grande? No sé si es una ventaja o una maldición. Esto del multi-instrumentismo, la verdad es que a veces me da mucha envidia la gente que se dedica en cuerpo y alma a un instrumento y lo domina. Y no sé si es que es antes, el huevo o la gallina. Claro, yo empecé a tocar la flauta dulce en el colegio, como todo el mundo. Luego me gustó la guitarra, como a todo el mundo. Luego, de repente, cayó una mandolina en mis manos. Luego empecé con la flauta travesera. Luego me capriché con el violín y dejé la flauta travesera. Al mismo tiempo iba aprendiendo a tocar la gaita porque tenía amigos gaiteros. Y digo, ¿y cómo? Yo no voy a intentar esto que es tan curioso. Y de ahí han seguido sumando. Uno tras otro. Y por eso se ha creado esto. Calle larga, calle larga, ¿Cuántos paseos me debes? ¿Cuántos paseos me debes? Cuántas veces he pisado la sombra de tus paredes, Uvas tiene la sombra de tus paredes. Uvas tiene la parra del cura, Uvas tiene pero no maduras. Uvas tiene la parra del sacristán. Uvas tiene la parra del cura, Y uvas tiene pero no las da. La parra del cura es una de las piezas, además, cantadas. Cuéntame un poco. Es una ronda, es uno de los géneros muy populares y muy conocidos sobre todo en el norte y oeste de la península. Empezaron en canciones de ronda, en algunos momentos del año pues era muy normal que esos mozos se juntasen para ir a rondar a las mozas. Otras veces se hacen las fiestas, va asociado también a las alboradas, etcétera, y suelen ser unas letras interesantes. Todavía en algunos pueblos hay rondas. Sí, 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 se sigue haciendo. No, 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 no. Háblame de instrumentos porque estamos escuchando en las carboneras, que es esta pieza, distintos instrumentos, algunos con sonidos que casi hemos olvidado. En este disco hay algunos instrumentos realmente muy tradicionales, por ejemplo, esta gaita alistana, que es un modelo de gaita muy antiguo, arcaica, hay percusiones, el pandero cuadrado de Peñaparda, que ahora se ha puesto muy de moda. Hay una colaboración, por ejemplo, de Jaime Muñoz con la gaita, charra y el tamboril. Y luego hay otros muchos instrumentos, este que sonaba, que es un simple violín. Lo que lo diferencia no es el instrumento en sí, sino la forma de tocarlo. Y ahí esa ha sido siempre un poco mi especialidad. Quizá por esto de la gaita, gaitas se tocan muchas, pero no se tocan igual en dos sitios, ni a veces ni siquiera en dos comarcas vecinas. Esto me parece curioso. Por ejemplo, en el sonido del violín, que casi no parece un violín. Sí, porque es como hablando, si hablas de lenguas, de dialectos, de acentos, hay dialectos y hay acentos. Entonces, lo peculiar de la música tradicional es como si oyes un violín tocado por un músico tradicional irlandés o por un músico clásico. El violín es el mismo y es otro instrumento diferente. Mirando nubes, aparte de ser un título precioso y que algunas veces todos debiéramos volver a mirar, mirar el cielo en su conjunto. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge todo? Quiero decir, esta recopilación, este título, este querer, porque me llaman mucho la atención las ilustraciones, por ejemplo, que de alguna manera mezclan lo de antes con lo de ahora. Parecen ilustraciones muy de ahora mismo y, sin embargo, evocan otras cosas. Primero, porque la música que está en el disco también tiene esa pequeña característica, que es una música que viene de lo tradicional, pero no solo la manera de tocarlo, sino yo creo que muchas de las piezas que son de José, José no puede evitar ser un músico del siglo XX y XXI. Igual que yo no puedo evitar ser un dibujante del siglo XX y XXI, por mucho que quiera evocar, mi dibujo es inevitablemente moderno. Entonces ese choque a mí siempre me ha parecido lo más interesante de cualquier arte, esa mezcla interesante de una buena base y una proyección moderna. Danza castellana ¿Se baila la danza castellana, esta danza castellana? Este tipo de danza, sí, este es un baile corrido, jota corrida, es muy popular. Es un tipo de danzas antiguas que casi siempre relacionadas con las celebraciones religiosas. Y es un ritmo que se repite mucho en el disco, es un ritmo en cinco por ocho, que es probablemente uno de los ritmos más auténticos de toda la península ibérica. Gran parte de las danzas antiguas de danzantes, que no son danzas demasiado populares, sino danzas más bien ceremoniales, con unos ritmos muy antiguos, a veces con máscaras, a veces con cosas, tienen este ritmo peculiar. Y José, ¿dónde presentas también todo este trabajo que yo supongo que con tantísimos instrumentos será complicadísimo de llevar? No es lo mismo quien va cantando y va con una guitarra o hasta con un piano. Es que esto es muy variado. Pues me alegro de que me haces esa pregunta. Claro, esto fue un reto que me lanzaron en alguna de las entrevistas iniciales, pues creo que fue en Radio 3 o en Radio Círculo también, Sonia Frías. Y al principio decía que no, imposible, esto es impensable y tal. Pero al final lo hicimos con siete músicos. Entonces, realmente íbamos un poco sobrados. O sea, se podría haber hecho quizá con cinco o seis, pero claro, nos apetecía no quedarnos cortos y no perder esa idea, ¿no?, que está detrás de todo esto. Entonces, lo hicimos en Espacio Ronda con siete músicos amigos maravillosos y esperamos poder repetir en breve. Sí, porque fíjate, esta música, este Mirando Nubes, este trabajo, que está muy bien oírlo aquí y en todos los programas de radio y que suene, yo supongo que tiene que emocionar muchísimo más y ver los instrumentos ahí y lo está sintiendo en directo. El directo es el directo. Es el directo. Hay que hacerlo. Siempre hay que intentarlo. Pues nos vamos a quedar con lluvias de marzo hasta siempre. Seguro que volverás y volveremos a escuchar tu música. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Javier. Gracias. Hasta luego. El Iotropo es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Gracias. 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 Gracias.